La estrategia consiste en sembrar el ideal nazi entre los mexicanos y conseguir adeptos dispuestos a apoyar la causa del tercer raid. Él tenía relación con todos los medios, escritos y no escritos, y con todos los estados de la república, con todos los gobernadores, viajaba por la república. Sabía cuándo iba a llegar la propaganda, cuando le mandaban maquinaria a la casa Bóquer, que ahí dentro iban a venir revistas y folletos y todo, y ya llegaba en español. Él tenía toda una red de difusión de esa propaganda. Existe constancia absoluta de que los dos más importantes diarios, Excelsior y El Universal, habían vendido planas completas a la oficina de propaganda alemana, para que publicaran y exaltaran el régimen nazista, y también compraron plumas mercenarias. Entre 1933 y 1941 hubo propaganda a todos los niveles, e incluso el financiamiento discreto de una revista que pretendía ser de alta cultura, como la revista Timón de Vasconcelos. Vasconcelos se volvió un furibundo antigringo, al grado de lanzarse a los brazos de los nazis. Hay un Vasconcelos pronazi y antisemita, antijudío. Por un nuevo mundo. Por el triunfo de un nuevo orden. Salve, salve. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa, que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. La ideología también es propagada desde las radios. La XCW era la estación más conocida de México que transmitía para toda Latinoamérica, y su propietario era el empresario Emilio Azcárraga. Las estaciones de Emilio Azcárraga no se puede decir que eran estaciones 100% nazis, eran más bien simpatizantes de los alemanes, ¿no? Y simpatizantes en general de lo que estaba haciendo Alemania. Fueron utilizadas por espías que trabajaban mandando información cifrada a través de mecanismos, como por ejemplo mandar ciertas frases a través de comerciales, entre canciones, previo acuerdo que existía con Berlín, para que esas frases fueran posteriormente conjuntadas y desclasificadas para decir que iban llevando un mensaje. Sin embargo, el mito de la presencia nazi en las radios es una gran interrogante, ya que no ha quedado registro de las grabaciones de aquella época.